La guitarra Si no la tocas no mueras Si la guitarra no toca las cuerdas A la mujer pues tócale las piernas La guitarra como una mujer Si no la tocas no mueras Si la guitarra le toca las cuerdas A la mujer pues tócale las piernas A la guitarra, tócale las cuerdas A la mujer, tócale las piernas A la mujer, tócale las piernas Tócale las cuerdas A la mujer, tócale las piernas La guitarra tiene figura, también tiene caderas Y la mujer tiene cintura, y muchas cosas muy buenas La guitarra tiene figuras, también tiene caderas Y la mujer tiene cintura, y muchas cosas muy buenas A la guitarra, tócale, tócale las piernas A la guitarra, tócale, tócale las piernas La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas, a la mujer pues tócale las piernas A la guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas, a la mujer pues tócale las piernas A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, a la mujer Tócale, tócale las piernas A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, a la mujer Tócale, tócale las piernas Por eso tengo siempre y cuando una guitarra y una mujer La guitarra le tocan las cuerdas, a la mujer, a la mujer Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas A la mujer, tócale, tócale las cuerdas A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas Y la guitarra loca Y la soma la cumbia ¡Ay!